Bueno, estamos con Sebastián Cabañas, representante del boxeo de camioneros. Bueno, Sebastián, felicitaciones por el combate y bueno, primeras sensaciones de lo que fue la contienda. Claro, muchísimas gracias. La verdad que fue una pérdida bastante dura, motivó bastante, aguantó muy bien las manos. Gracias a toda la gente camionero por esta oportunidad, Hugo Moyano, Palo Moyano, gracias a toda la gente camionero por esta oportunidad que vino para que peleara acá. ¿Cuánto te viniste preparando para lo que fue esta noche? Yo metí una pelea del 2 de octubre, después tuve dos fechas de pelea que se me cayeron y bueno, venía preparado y hasta que salió esta última, ahora, sábado 18 de diciembre y nada, estábamos preparados y nos hicieron para la pelea y sí, peleamos y demostramos que estamos para grandes cosas. Tiene un 2022 a todo ritmo. ¿Cuál es el balance que hacés de este año? La verdad que volví en octubre, estuve un parate de dos años y tres meses, mi papá, la pandemia, todo, y bueno, mi hija me dio fuerza para que yo vuelva y pude meter en octubre y ahora en diciembre, he estado pelea y terminé con tres peleas, y el récord de tres peleas, tres ganadas, así que nada, para prepararse más para lo que se vio. Bueno, Sebastián, ¿algún saludo para la gente de camioneros? Un saludo para toda la gente de camioneros, para todo el gremio, a todo lo que más se aguante, a todos los que me están dando una mano, y que tengan una buena fecha a todos, a más que la mujer.